El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado nuevas sanciones económicas contra Irán. Trump ha asegurado este lunes que las nuevas medidas afectarán al líder supremo del país, el Ayatollah Ali Khamenei, que junto a otros ocho líderes verá bloqueado su acceso a activos financieros del país americano. La acción de hoy sigue a una serie de comportamientos agresivos del régimen iraní en las últimas semanas, incluyendo el derribo de aviones no tripulados estadounidenses, derribaron el dron. Supongo que todo el mundo vio esa y otras muchas cosas. Seguiremos aumentando la presión sobre Teherán hasta que el régimen abandone sus actividades peligrosas y sus aspiraciones. Trump ha apuntado al Ayatollah Ali Khamenei como último responsable de la hostilidad del régimen. Además, el secretario del Tesoro, Stephen Machen, ha asegurado que las sanciones son altamente efectivas para hacer que Irán se siente a negociar. Se trata de un movimiento que acrecenta las tensiones entre ambos países después de que Teherán derribase un dron estadounidense que, según Donald Trump, sobrevolaba aguas internacionales. Sin embargo, Washington mantiene que las medidas ya se habían decidido antes de la caída del dron.